Empiezo a sentir ese frío en mis manos Y mi voz se quiebra La luz agoniza y mi mundo se queda Otra vez en tinieblas Se acerca el momento y un suspiro lento Le dice a mi alma Otra vez te vas Otra vez te vas A Dios yo le pido que vaya contigo Que abrigue tu vida Pues Él sabe cuánto te amo Y tu vida también es la mía No puedo mirarte partir Pues el llanto traiciona mi alma Te voy a extrañar Te voy a extrañar ¿Cómo quisiera que no te fueras más? Vengo Demora la vida si no estás Anda No sé qué es mi llanto Y vete ya Regresa muy pronto Te voy a esperar ¿Cómo quisiera que no te fueras más? Vengo 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 Demora la vida si no estás Anda No sé qué es mi llanto Y vete ya Regresa muy pronto Regresa muy pronto Te voy a esperar Te voy a esperar No sé qué es mi llanto Te voy a esperar Te voy a esperar No sé qué es mi llanto Te voy a esperar Te voy a esperar Si supieres cuánto me castiga El error de dejarte partir Hoy me cuesta la vida callarme Lo que quiero realmente decir He pasado las noches en vela Esperando que vuelvas aquí Yo no sirvo para estar sin verte Y esta suerte no es para mí Vuelve amor Vuelve ya Trae la luz Que hoy no está Si vieras la casa Que vacía se siente sin ti Por favor Vuelve ya Este Dios Perdonar Te cambio tu orgullo Por los años que me restan de amar Cuánto te extraño Cuánta falta le hace tu vida a la mía Y qué dolor me causa esta agonía Al saber que estaba errado Y te perdía Vuelve amor Vuelve ya Trae la luz Que hoy no está Si vieras la casa Si vieras la casa Que vacía se siente sin ti Ven mi vida regresa hoy a mí Que yo creo que no te perdí Ven y dime Que no te perdí ¡Vuelve ya Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí, que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver Inventame, que obliga al día que te ame, como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir, lo que a mí te gustó Inventame, y dale como a mí, un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver Inventame, inventame, y obliga al día que te ame, como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir, hazle sentir, lo que a mí te gustó Inventame, y dale como a mí, un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Inventame, inventame, inventa lo que un día pudimos ser Inventame, inventa lo que un día pudimos ser ¿Por qué, si ayer fui el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulté ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Al entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Sé feliz Música Con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas Y las malas perdoné Hoy he caído Y las malas perdoné Y las malas perdoné Y las malas perdoné Acepto mi derrota Sé feliz Es tan difícil Es tan difícil saber de perdido Es lo que más he querido Música 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 Voy a hacer De cuenta que no exististe Tú de mí Olvida que un día me viste Ya lo ves Los dos nos equivocamos Y es mejor Que otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el bien de todos Inventaré algún modo Para vivir sin ti Te juro que nadie más Te amará como yo Música 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 Por ti mi pecho arde Música Porque me duele decirte que Música A ti he llegado tarde Música Aunque no te vuelva a ver Música Quiero que sepas que haré Música Música Por ti Música 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 Mi viaje sin boleto Música 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 Porque entre nosotros No hay distancia Ni tiempo Ni espacio Será siempre eterno Nuestro amor Música Te juro que nadie más Música Te amará como yo Música 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 Por ti mi pecho arde Música Porque me duele decirte que Música A ti he llegado tarde Música Aunque no te vuelva a ver Música Quiero que sepas que haré Música Por ti, mi viaje sin boletos, y en la distancia siempre serás mi eterno amor secreto. No sé por qué no, fuiste sincera, dejaste que yo más te quisiera, y seguí entregándote todo el corazón para que en mí tuvieras amor, y comprensión. Cuando todo era más bonito, vi por fin lo triste de mi suerte, me sentí morir al ver que tú eras de él, y hoy que te necesito, te acabo de ver. Me hiciste sentir por ti, amado, y sabrás que todo me tenías, no me diste el daño que me hacías, mira lo que han hecho tus mentiras, me has dejado el pecho destrozado. Este es para mí, el día más triste, me hiciste, pues nunca esperé, lo que me hiciste. creí, creí que esta vez había encontrado, ese amor por mí, tan esperado, pero también fui por ti volado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿A tu modo? Después de tanto amor, de tanto... todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me matas siempre que me miras. ¿Por qué? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé. Nunca, como tú lo has hecho hoy, con tus mentiras. Este es para mí, el día más triste. Pues nunca esperé lo que me hiciste Creí que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por mi volado Que difícil resulta aceptar Pues haberte perdido y hoy no he podido conciliar Mi manera tonta de llorar por ti, por ti Preguntándome dónde estarás Miro al cielo pronunciando tu nombre Y con la mayor sinceridad te quiero, esa es toda mi verdad Pero tú ya no estás Que duro es llorar, llorar así Que duro es saber que tú ya no vuelves más Que lo nuestro terminó, que todo fue por demás Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Que duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Que no hay más mañanas Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Y al romano de vivir y estaré esperando Estaré esperando lo que por mi culpa no vendrá jamás Llega mi vida y se abre una página nueva de la lucha incesante de la humanidad Busco ya entre la oscuridad y esa luz que me dé libertad Mi llanto se deja escuchar, hoy es mi primer despertar Todo es tan grande y pequeño, descubro que hay sueños Descubro miradas que enfrían mi piel Veo del mundo lo bello y lo cruel Hay palabras que rompen mi hiel, pero donde existe el dolor Siempre hay una semilla de amor Amor en silencio es vivir un momento atiento Amor en silencio es en un beso amar o dar perdón sin explicar Solo un alma desnuda esa dicha puede lograr Amor en silencio es andar a favor del viento Amor en silencio es de Dios la manera de enseñarnos la verdad Es ganar en silencio es ganar en la vida el amor con voluntad Yo aprendí a callar porque creo que es mejor Pero hablan mis ojos en nombre del amor Hay palabras que muerden y hieren sin razón Pues lo más grande y puro lo dice el corazón Amor en silencio es vivir un momento atiento Amor en silencio es en un beso amar o dar perdón Sin explicar solo un alma desnuda esa dicha puede lograr Amor en silencio es andar a favor del viento Amor en silencio es de Dios la manera de enseñarnos la verdad Es ganar en la vida el amor con voluntad Amor en silencio es vivir un momento atiento Amor en silencio es vivir un momento atiento Amor en silencio es en un beso amar o dar perdón Sin explicar solo un alma desnuda esa dicha puede lograr Te extraño más que nunca y no sé Que hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente El espejo no miente Te veo tan diferente Me haces faltar tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Era tan diferente cuando estabas tú Era tan diferente cuando estabas tú Sufriendo en la espera de verte llegar Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por mí Y no sé dónde estás Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti El frío de mi cuerpo pregunta por mí El frío de mi cuerpo pregunta por mí Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal No hay nada más difícil que vivir sin ti Era tan diferente cuando estabas tú Si que era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Vives Acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos que debía ser como este y como aquel Vives Reventando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas Llevo Llevo Con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo Creo Que debemos Por las buenas Por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo 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 lo poco que se salvo De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas O me voy o te vas O me voy o te vas O me voy o tejas O me voy o te vas O me voy o te vas No sé decir adiós a alguien que amo Pero hoy que no me queda otro camino Te dejo un hasta siempre aquí en mi mano Y en tu conciencia pongo mi destino No sé cómo le harán toda esa gente Que un día se dieron todo sin medida Y luego sin pensarlo y de repente Se niegan por completo en esta vida Tal vez es un error hoy de mi parte El aferrarme a esto tan bonito Pero no soy capaz ni de enfrentarte Y decirte que yo no te necesito Tal vez estoy poniéndote las manos El arma con que puedes acabarme Pero si igual del mundo un día nos vamos Tu amor o tu desprecio he de llevarme Tal vez es un error hoy de mi parte El aferrarme a esto tan bonito Pero no soy capaz ni de enfrentarte Y decirte que yo no te necesito Tal vez estoy poniéndote las manos El aferrarme a esto tan bonito 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 Y decirte que yo no te necesito El aferrarme a esto tan bonito 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 ¿A qué me quedo contigo si el sol de nuestro ayer se ha escondido? No tiene caso dar la vida día a día por lo que ha muerto ni caminar hacia un destino donde todo será desierto Tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer sin darnos cuenta Que no supimos retener ni dar valor a aquel amor que ahora se ausenta Y a esta costumbre que nos hace tanto daño Vamos a darle un buen adiós, seamos claros Pronto seremos nuestros peores enemigos si me quedo aquí contigo Tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer sin darnos cuenta Que no supimos retener ni dar valor a aquel amor que ahora se ausenta Y a esta costumbre que nos hace tanto daño Vamos a darle un buen adiós, seamos claros Pronto seremos nuestros peores enemigos si me quedo aquí contigo No supimos retener ni dar valor a aquel amor que ahora se nos hace tanto daño Antes de que te vayas, déjame mirar Una vez más, ese rostro que nunca he de olvidar Me dices, sinceramente, que me has dejado de amar Descuidando, yo bien comprendo, y te sabré perdonar Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre pediré adiós por ti Por ese corazón me me dio tanto Pero acabo mi encanto y lo perdí Perdona si te fastidio Pero es que es mi sentir Tal vez no tengo ni forma De lo que quiero decir Quisiera pedirte el beso Que borre los del ayer Más no te quito tu tiempo Te puedes ir, ya lo ves Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre pediré adiós por ti Por ese corazón me me dio tanto Pero acabo mi encanto y lo perdí Pero acabo mi encanto y lo perdí Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre pediré adiós por ti Yo siempre pediré adiós por ti Yo siempre pediré adiós por ti Antes de que te vayas Antes de que te vayas Antes de que te vayas Música ¿Quién podrá comprender? ¿Quién podrá decirte como yo? ¿Quién te podrá amar igual? ¿Quién podrá decirte con este dolor que eres mi bien y yo soy tu mal? ¿Quién podrá sentir el frío que me carcome más adentro de la piel? Todo que aquel que es más perfecto que yo ¿Quién podrá sin palabras, sin dinero, darte lo que yo te di? ¿Quién podrá de tus brazos recibir aquel calor que en mi oración pedí? ¿Quién será quien escuche de tus labios lo que no te pude oír? ¿Quién podrá decirte como yo? Que es más morir que estar ahora sin ti ¿Quién podrá decirte como yo? ¿Quién podrá decirte como yo? Lejos de aquí ¿Quién te valga la pena? Mi dolor, mi condena Para que seas feliz ¿Quién será quien escuche de tus labios Lo que no te pude oír, que es más morir Que estar ahora sin ti, sin ti ¿A dónde voy? Que tú no estés Nunca fui inteligente para amarte Nunca supe que había un después Quiero gritar Dejos de aquí Que te valga la pena Mi dolor, mi condena Para que seas feliz Quiero gritar Dejos de aquí Que te valga la pena Mi dolor, mi condena Para que seas feliz No hay días más tristes Y aquellos que el viento Arrastra hojas secas Que no vuelven más Así he comprendido Que nada es por siempre Las cosas más lindas Llegan y se van Pero es tan difícil Comenzar de nuevo Cuando el sufrimiento No puedo arrancar Y hoy voy caminando Un poco despacio Me pesa el silencio Y la soledad Buscando cariño Temiendo al desprecio Voy, voy por la vida Tratando de huir Después de un avión Duele el corazón Vuela la esperanza Y el alma se queda Sin una ilusión Todo es despertar Oyendo una voz Que habla sin sentido Buscando el olvido Después de un adiós Para que seas feliz Buscando el olvido Buscando cariño, temiendo a la presión Hoy voy por la vida, tratando de oír Después de un avión, duele el corazón Vuela la esperanza, y el alma se queda Sin una ilusión, todo es despertar Oyendo una voz, que habla sin sentido Buscando el olvido, después de un adiós Después de un adiós Buscando el olvido, después de un adiós Con qué gusto venimos, con gran devoción A decirte lo que hay en nuestro corazón Hoy es día de fiesta, está en el más pequeño Hoy se muere el rencor, y florece el perdón Virgencita milagrosa Eres tú la estrella más hermosa de la creación Virgen morena, reina de la esperanza Hoy te cantamos el himno a la humildad Eres la tierra, donde la fe sembramos Y cosechamos siempre De tu bondad A ti venimos madrecita Con nuestros cuerpos más cansados Que la última ocasión Pero con un amor tan grande para ti Que no nos cabe en el corazón Porque eres consuelo divino Luz de todos los caminos Gracias por quedarte siempre Con tus fieles peregrinos Música Virgencita adorada, no me puedo ir Música Sin decirte mil gracias, tú sabes por qué Música Y teniendo el momento, te quiero pedir Música Por los que de justicia, se mueren de ser Música Virgen morena, reina de la esperanza Música Hoy te cantamos el himno a la humildad Música Eres la tierra, donde la fe sembramos Música Y cosechamos siempre De tu bondad Música 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 Música